¡Daddy! ¡Saya milenos! ¡You know what we do, man! ¡Let's do this! ¡Come on! ¡Daddy, daddy! Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Porque ella es un crimen Y yo voy, voy, voy Que todo me duele Eso ya tiene, que ellos no hagan que yo me rebelde Ella nada más duele, que ella bien rico huele Dame la semilla para que el trape se cuele Que nadie me la vele Para que todo me duele Eso ya tiene, que ellos no hagan que yo me rebelde Ella nada más duele, que ella bien rico huele Dame la semilla para que el trape se cuele Vamos a hacer la cruza, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá Pues un crimen Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy Que fue la que siempre quise Y yo voy, 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 voy Y yo voy , voy, voy, voy Y y yo voy, voy, voy Ella billle todo por ser un crimen Y yo voy, 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 voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 voy Que fue la que siempre quise Yo voy, 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 con ella me sufre y me envío Yo voy, voy, voy Que como ella cuando golpe en calor Ella mi cura madre soy el pelo de amor Y le rompe un impuesto sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Que como ella cuando golpe en calor Ella mi cura madre soy el pelo de amor Y le rompe un impuesto sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo Disiste más, tanto a las damas Tu eres cándela Que no sacudiste la arena, ay nena Bambiando palayal, palayal Presiento que la disco estallando, estallando Estaluziando todo pa'l suelo Que esta noche hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy Y yo voy, voy